Total, en estos momentos, señores, ahí está. Telenor, como siempre, escuchemos un poco. ...dominicano y a la Constitución de la República Dominicana, que estos charlatanes, estos charlatanes quieren cambiar la Constitución de la República Dominicana, mientras lo tienen a todos ustedes pasando hambre. Ellos están muy cómodos, muy cómodos, su familia comiendo bien. Ahí está, señores, cobertura total desde las afueras del Congreso de la República Dominicana. Telenor, Televisión del Nordeste, con el compromiso de informarle. Hemos estado apostado desde el Congreso, desde antes de ayer, para mantenerle informado en vivo de lo que está aconteciendo en nuestro país. En este caso, de tanta importancia y relevancia en nuestro país, la policía permanece acordonando e impidiendo el acceso de los manifestantes al Congreso de la República Dominicana, donde se pretende, supuestamente, introducir la modificación a la Constitución de la República que permita la repostulación del mandatario de la República, Danilo Medina Sánchez. Cobertura total Telenor, desde el Congreso de la República Dominicana. No se vende, no se vende, la Constitución no se vende. ¿Por qué no se vende? No se vende, porque no tiene venta. No se vende, no tiene venta. ¿Por qué? Porque no se compra. No se vende, no se vende la Constitución. Nunca en la vida, no nos vendemos ni nos venderán. Nunca en la vida, nunca en la vida, nunca en la vida, nunca en la vida, nunca en la vida. Él no va. No se vende la Constitución, no la vendemos, no la vendemos. No se vende la Constitución, no se vende la Constitución. Bueno, es que la Constitución no es cualquier pedazo de papel. Son las leyes que están aplicadas y debemos respetarlas. Danilo tiene que saber que el pueblo no lo quiere, ni a él, ni al PLD. Bueno, ¿y usted qué puede decirme, mi doña? La Constitución es un patrimonio nacional, por tal razón no tiene venta. Así está, continuamos con los manifestantes en el día de hoy. La Constitución no se vende. No está en venta, no está en venta. Somos dominicanos, la Constitución no está en venta. Bueno, ahí está, ya no dice nada. Continuamos en esta cobertura total, desde el Congreso de la República Dominicana. Al ritmo de esta consigna, nosotros continuamos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.